Con esa alegría de siempre, no armarramos, se consentirás en la nueva pasión Mi sonrisa siempre será eterno, y mis lágrimas solo quedarán en el recuerdo Te amo depreciando, así para quererte Te amo depreciando, así para adorarte Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Gracias Dios mío, por darme tanto amor en este corazón Por amarlo tanto, ya era mi brando, mi consentido hermoso Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Eterno en mis brazos, tú vivirás por siempre Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Si yo vivo mil años, mil años podré amarte Siempre estaremos juntos, tú y yo Solo la muerte, podrá separarnos mi amor Si Dios me da la vida, mil años podré amarte Si Dios me da la vida, mil años podré amarte Si aún desde el cielo, mil años podré amarte Si Dios me da la vida, mil años podré amarte Si aún no estoy fiel o mil años más te amaré Para Brasil, Chile, Perú, Argentina, ahí vamos Rojo, amarillo y verde, el color de mi bandera Mi linda Bolivia, sé con sentidas y la nueva pasión